Ven mi amor, que quise para atenderte Ven mi amor, que quise para atenderte Tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo Te daré lo que siempre has deseado Te daré lo que siempre has deseado Lo que Charly te ha negado Tú no necesitas sacarlo Trae esplenso mi corazón Y me llega el celo cuando va contigo El perro amorosa te trata mal Que no le hagas caso Vete conmigo A mi lado no te arrepentirás